Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses, está preso por robar Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente Tu vida viva al final Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses, está preso por robar Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente Tu vida viva al final La angla y pura era la gana, que su vida controló Conoció a ti la locura, conoció a ti el descontrol Ella le hizo perder la cabeza, de la noche a la mañana De la noche a la mañana, abrió tu libertad Tarde se dio cuenta que le mentía Tarde se dio cuenta que le mentía De la falta en su alegría, que ya siempre lo engañó Todo lo dejó, triste y enfermo Condenado como intento, a cumplir en la presión De la falta en su alegría, que ya siempre lo engañó Amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses, está preso por robar Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente Tu vida viva al final Tarde se dio cuenta que le mentía Tarde se dio cuenta que le mentía Que la falta en su alegría, que ya siempre lo engañó Por lo mejor, triste y enfermo Condenado como intento, a cumplir en la presión Tarde se dio cuenta que le mentía Tarde se dio cuenta que le mentía Tarde se dio cuenta que le mentía Gracias.